Santa Sede, el Papa bautiza a 28 niños en la Capilla Sistina. En la fiesta del bautismo del Señor, el Papa Francisco bautizó a 28 niños en la Capilla Sistina en el Vaticano, como ya se ha hecho tradicional en su pontificado. Esta vez el Santo Padre bautizó a 13 niñas y 15 niños, siguiendo la costumbre iniciada por San Juan Pablo II para recordar el día en el que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Es la cuarta vez en su pontificado que el Papa bautizó aquí, en el día en que termina el tiempo de Navidad, en una ceremonia simple pero solemne, con la participación del coro de la Capilla Sistina y el sonido del órgano, al que no faltaba el llanto de fondo de algunos niños. El Obispo de Roma insistió en el compromiso de los padres, ustedes pidieron la fe, la Iglesia da la fe a sus hijos con el bautismo y ustedes tienen el compromiso de hacerla crecer, custodiarla y que se convierta en un testimonio para todos nosotros. Este es el sentido de esta celebración, solamente esto quería decirles, custodiar la fe, hacerla crecer de modo que sea testimonio para nosotros. Francisco explicó que son los padres los que deben construir en la familia una vida de fe, porque la fe debe ser vivida, caminar por el camino de la fe y dar testimonio de la fe. La fe es luz, continuó. En esta ceremonia les será entregada una vela encendida, como en los primeros días de la Iglesia.